¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy SatoFexpress y tienen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios que dice Coloca un dispositivo de comunicación lumínica alienígena en la cima de montañas. Así que vamos con el intro y les enseño las ubicaciones para hacer este desafío lo más rápido y sencillo posible. Bueno amigos, para este desafío lo que vamos a tener que hacer es venir a la montaña que se encuentra atrás de Rancón Rancoroso y vamos a ver que en esta montañita que se encuentra aquí vamos a tener este sistema. Ahí está, comunicaciones. Esa es la primera ubicación. Vamos caminando. Mientras les enseño la ubicación en el mapa. Esa es la primera ubicación de todas. Vamos por la segunda. Y para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta montaña. A esta zonita que se encuentra aquí. Nosotros llegamos, simplemente lo activamos y con eso desafío completado. Perfecto. Si este video te gustó, deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. Eso me interesa mucho. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye.